¡Silver Corazón! ¿Qué puedo hacer yo si ya quieres irte? ¿Qué puedo hacer yo si quieres marcharte? Aunque yo lloro, aunque yo sufro Solo me queda pues aceptarlo Solo me queda pues resignarme ¿Qué puedo hacer yo si ya quieres irte? ¿Qué puedo hacer yo si quieres marcharte? Aunque yo lloro, aunque yo sufro Solo me queda pues aceptarlo Solo me queda pues resignarme ¿Qué puedo hacer si ya te vas? Soy buen perdedor, amor mío Es como el juego de la tarde Llega no se pierde Pero hay que seguir adelante, Jaime ¡Vamos, Silve! ¡Vamos! El agua que corre nunca regresa El tiempo que pasa nunca no vuelve Anda, vete, chola Si quieres largarte Anda, vete, chola Mujer mentirosa Anda, vete, chola Ya no me importa ¡Vamos, Silve! Por boca, vete, chola La y yo Haz a con la pera Que era que yo Iman es para Dejan a cuy cusum Alcan es para Dej perina cusum Iman es para Sagi na cuy cusum Por boca, vete, chola La y yo Haz a con la pera Que era que yo Iman es para Dejan a cuy cusum Iman es para Sagi na cuy cusum Iman es para Dej perina cusum Para los amigos de Panta Huamanca La gente de la mar Ayacucho Nos vamos con todo el plan Así se va Pásame el agua Gregorio Medina El corre camino Ajá Y ahí está Pepe Santiago Jurico Huancayo Aquí está Para ti Silver, Silver Corazón Vamos Bruno Palomino Y Olga Moscoso Una vueltecita más Una vueltecita más Si quieres bailar Si quieres gozar Oye chiquita bonita Únete a la onda De tu ritmo Cariñositos Delante Echale, 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 echale Gracias por la cervecita Carlos Mendoza Otro canjuanchaino Salud, salud Altyazı M.K.